hola soy peter y el pack de hoy es de Lash bienvenido todo el mundo otra vez a este canal un vídeo en el que os voy a contar vamos a ver si me lo tomo con calma porque a mí ya sabéis que hablar de Lash me pone eufórico y es que en el vídeo de hoy os voy a hablar y os voy a enseñar y os voy a mostrar algunas de las novedades que han sacado que unas se pueden conseguir solo en web otras también en tienda y también como os prometí os voy a enseñar cómo uso yo ciertas cosas no como se usan siempre os digo que para tener la información corporativa o sea las recomendaciones de la marca que miréis en su web de todos modos si entráis en su web durante el día suelen tener activo un chat en el que os contestan todas vuestras dudas esto sirve en general pero sobre todo para la gente que no tenéis una tienda cerca y queréis pecar que os resuelvan ellos las dudas las que os queden después de ver este vídeo vamos y como el vídeo se va a hacer muy largo vamos a empezar por una de las cosas que me enviaron no hace mucho bueno antes del verano y se trata de una de las mascarillas de las jelly mac de las mascarillas en gelatina esta es nueva se llama just to clarify y bueno ya está os enseñaré imágenes del peter del pasado disfrutando de todo esto esta mascarilla te hace una limpieza y además te esfolia porque sí que es cierto que bueno como pone aquí el bambú ayuda a hacer una suave esfoliación bueno yo os puedo decir que tiene como una arenilla y yo lo que hago para usar esta mascarilla es lavarme la cara por supuesto cojo un trozo de la mascarilla en gelatina y lo que hago es que la trabajo en las manos hasta que se convierte como en una crema como en una pomada y es más fácil de aplicar eso si lo haces con la mano azteca te cuesta menos que si lo haces con la mano moja yo lo he hecho de las dos formas y bueno en el caso de esta mascarilla yo me la dejo unos 15 minutos poco más o menos luego humedezco la cara y ya paso a la limpieza esfoliación en zonas donde los puntos negros parecen un traje de sevillana y debe llevar algún ingrediente calmante porque después de lavarme o frotarme la cara con los restos de la mascarilla bueno con la arenilla esta de bambú que dice que esfolia y tal la cara queda genial de hecho grabé unos planos de cerca podéis ir contando poros pero también podéis ver como la cara no ha quedado para nada irritada y la verdad es que la sensación era muy confortable la sensación fue muy confortable y la verdad es que me ha gustado mucho el olor es frutal pero bueno el olor es lo de menos porque la verdad es que se va en cuanto las utilizado al ratito se va a querer decir que no están pendiente del aroma pero que tiene un aroma dulcecito como a fruta dulce supongo que será papaya y mientras estaba esperando que la mascarilla hiciese sus bondades os muestro en un par de clips como uso esto que también bueno eso sí que es una novedad esto son una novedad los dos el formato no porque es una pasta de dientes en pastillas ya os he hablado lo bien que va tanto para viaje como para casa el hecho de que lo tengas dosificado y tal pues la verdad es que va muy bien si lleva x pastillas pues tienes x veces para lavarte los dientes tú cuántas pastillas por una 80 tableta aproximadamente lo pone la etiqueta si la he contado pues no lo he verificado lo que sí que es nuevo es este sabor que es crema de menta y la forma de usar es que es muy sencilla te pones la pastilla en los dientes la machacas te coges tu cepillo y racatacatacatacatacata vamos que no tiene más misterio lo que sí que tiene un poquito de misterio es esto que han sacado nuevo que es un enjuague bucal este se llama brev y a mí me sabe a mandarina la marca dice que te coge una pastillica que te la ponga la lengua que eche un buchito de agua y que notes cómo va haciendo el flui flui dentro de tu boca y te va enjuagando la boca yo hago exactamente igual que con la pasta dental me lo pongo a los dientes lo machaco doy el buchito de agua y te deja un sabor en la boca fresco pero no te deja un sabor en la boca aquello que te la duerme a mí personalmente no me gustan estos enjuagues ni estos dentífricos que te dejan la boca que cada vez que hablas se te empañan las gafas porque va a ser un anuncio está muy bien pero para el día a día pues como que no porque luego va respirando por la calle vamos que te tiene que tapar la boca para poder respirar porque cualquier cosa que te entre la boca como que se congele se te cristaliza así y una vez vi en un anuncio que si te acerca el lago y hace se congela como si fuera frozen por lo mismo y puedes caminar por encima pues con esto no te queda un sabor fresquito pero así como a mandarina a mí me sabe a mandarina yo no sé si esto lleva a mandarina bueno lleva clavo naranja de brasil cristales de mentol y pues estas dos cositas son dos de 10 de las que voy a hablar ahora más adelante porque quiero que nos vayamos a la ducha y enseñaros otra vez cómo se usan los champús en pastilla en este vídeo os lo muestro con este que lleva una chapita de madera que pone be cruelty free supongo que el peter también del pasado pero del pasado de pasado os lo estará enseñando así de cerquita pero vamos que ya veis que yo con esto lo que hago es humedecerlo lo paso por las manos un par de veces y es suficiente o sea genera una espuma que te mueres y en el vídeo en la última toma que he hecho de este champú llevaba el pelo absolutamente lleno de gomina y ya habéis visto la fiesta de la espuma que se me monta de champú sólido en las pues que os digo tienen la política de cada vez tener menos envases o sea tienen mucho producto en sólido sin ningún envase que lo recubra tienen para un montón de tipos de pelo de cabello de y para terminar deciros que este es uno de los productos que os dije que para mí es una ganga por lo que cuesta dura y hace por lo que hace sí por lo que cuesta lo que te dura en el tiempo y los resultados yo ya os grabé un vídeo que probablemente el peter del futuro lo busque y os lo cuelgue verdad que sí peter del futuro y y y para el pelo de la cabeza tienen muchas cosas más pero como novedad os quiero enseñar estos tratamientos que es un aceite que al mezclarlo con agua hirviendo que yo lo mezclo de unos 200 mililitros poco más o menos te haces tú tu propio acondicionador que te sirve para muchas veces es una pasada porque encima te lo pones en seco en seco en seco en limpio en sucio es que estoy súper excitado y además es que huele todo esto ahora mismo que de verdad tendrías que estar aquí lo que quiero decir es que tú te haces tu acondicionador te lo remueves lo dejas enfriar y entonces te lo pones en el pelo antes de lavarte la cabeza yo lo hago antes de meterme a la ducha porque va teta es muy importante que te lo repartas por todo el pelo es importante que te lo repartas muy bien si te ves con pereza pídeselo a alguien que te masaje en el pelo que te lo peinen que te repartan bien el producto tú te esperas 20 minutos con el producto puesto y luego ya te mete a la ducha te enjuagas te lavas el pelo así con tu champú habitual así como muy por encima o ya te duchas y sales así de la ducha pues como Beyoncé así y de olores que os puedo decir pues que tienen unos olores fantásticos yo usé la amarilla la air doctor bueno una que era como de recuperación del pelo llevo el pelo frito o sea no voy a usar una para que me dé brillo para que uso uno para reestructurar mis células capilares cabezales para la ducha han sacado unas cosas que te mueres han sacado unas bombas de ducha y si bombas de ducha y estas bombas bueno es que están juntados o sea ellos están buscando una habitación bonita han puesto una bomba de baño y han puesto un gel en espuma han cerrado la puerta y cuando han abierto la puerta ha salido una bomba de ducha chiquitilla y muy mona cómo se usa la bomba de ducha no seáis tan fantásticos como yo que para grabar el vídeo la amarilla le enchufe así la ducha y la estampe contra la pared se humedece la bomba de ducha y ella solo hace como entonces de ese vas cogiendo y te vas frotando y esa ya es o sea ese es el gel esa es la espuma eso y encima cunde que te mueres yo calculo que con una espuma de ducha da para dos cuerpos con lo cual y perdonadme que sea tan mala persona cuando os recomiendo que os duchéis acompañados duchado acompañado porque esta espuma es deliciosa es una pasada se desliza que te mueres no tiene nada que ver con las espumas en porque es que además es un formato completamente diferente duchar semana con esta bomba de ducha con la espuma que genera la bomba de ducha es delicioso corre la mano que te mueres pero es que luego si te enjuagas y te secas a toquecitos yo no sé qué coño lleva esto dentro que es que te queda la piel que te mueres de verdad de bombas de ducha y tres yo solo he tenido dos una que se llama no es lippy que es cítrica y fresquita es un mañanera es una bomba de ducha muy mañanera además es que las tienen los aromas como muy definidos tiene aromas que te relajan tiene aromas que son más nocturnos aromas que son para despejarte aromas que son simplemente neutros para que luego tú encima puedas jugar con otra cosa es que las sabe demasiado y la otra bomba de ducha la que estaréis viendo realmente como la hago funcionar es blanquita parece una nube es preciosa y se llama sleeping esa tiene un olor más relajante aquí dicen que esto lleva lavanda yo la lavanda no se la noto por ningún sitio pero sí que es cierto que le noto un aroma floral que es de lo más relajante ahora lo que sí que os digo es que tanto un aroma como el otro no son muy intensos con lo cual yo podría usar perfectamente la amarilla por la tarde la blanca por la mañana y la azul por la noche lo que os quería comentar yo de estas bombas de ducha y os lo quería comentar porque yo no lo he probado de esta manera porque no tengo quiero decir no tengo esponja yo hace mucho tiempo que no es esponja yo hace mucho tiempo que me ducho a mano por diferentes motivos los que lleváis mucho tiempo en el canal ya lo sabéis pero vamos básicamente tengo x texturas en gel que me gusta disfrutar mucho a mano y por otra parte tengo la piel atípica y lo mismo en este momento sale por aquí una tarjetita que os lleva a un vídeo de geles donde os explico mi vicio por los geles por justificarme otra de las novedades que han sacado para la ducha son estos geles que van como en pompitas como en burbujas es como si fuesen monodosis pero también os digo que esto os da como mínimo para dos duchas y si usáis esponja obviamente para muchas más duchas al final me he liado con lo de la bomba y no he dicho lo que pensaba que yo lo que decía es que si usáis esponja es un desperdicio de textura porque no la disfruta igual pero te da para un montón de duchas quiero decir no es un artículo barato precisamente disfrútalo disfrútalo a mano o a máquina lo que tenga la ducha yo en tu intimidad no me voy a meter no sé si los venden independientes ese es un paquetito de cuatro iban cuatro aromas diferentes a cual más chulo y es una pasada como 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 los crean tienen como como una bañera con una especie de gelatina donde inyectan una pompa de gel y luego la sacan la pompa de gel sale envuelta en esta gelatina el envase de este gel es nada es muy curioso por su fabricación es muy curioso por su formato yo he probado en ducha el amarillo es que son geles de las y esto es un gel denso un gel denso pero que tiene la textura como de una gominol y si te quiere relajar pues puede estar así te coge otro con otra mano y ya otra de las novedades de las y como yo la uso es esta gelatina de ducha la gelatina de ducha no es nueva lleva muchos años en las pero esta esa es la deep slip esta sí que tiene un aroma claramente nocturno y claramente relajante y además hay un par de cremas corporales con la que se puede mezclar esto no me acuerdo el nombre cuando se enseñe la gelatina os lo comenté una se llamaba el slip y la otra no me acuerdo cómo se llamaba a lo mejor era deep slip lo que os quería contar es que de gelatina lo que han sacado es un formato nuevo pero de la forma en la que lo uso como lo habéis preguntado mil veces yo lo uso directamente con la mano por supuesto que la podéis frotar en una esponja la podéis frotar en la esponja incluso se la puedes restregar a un maromo así por el pecho y luego tú te restregas así contra el maromo que eso también sería una buena idea y es algo que he probado porque es que no encontraba voluntarios que yo lo he intentado que yo la escena de ducha escena de bañera yo procuro hacer la compañía pero es que no encuentro voluntarios cojo la gelatina haciendo como una jaula con los dedos y me la afrodo por el cuerpo porque la sensación es brutal a mí por lo menos me gusta mucho los maestros de las también te recomiendan que la metas en la nevera y bien fresquita esto en verano si lo hacen invierno te tiras por el balcón pero en verano fresquita de la nevera te la pasas por el cuerpo y es una gozada yo no llego a esos extremos porque me da muchísima impresión y sí que lo he intentado pero como no me pasa como con el after zoom yo lo meto en la nevera y luego me apetece ponerle dos cubitos de ayer una pajita y bebérmelo pero echármelo por el cuerpo pues a mí es que me da y de ducha hemos acabado no hemos acabado porque sabéis que las creó geles en formato sólido o sea sin bote y en formato sólido este gel era mucho más grande me lo compré en navidades me lo compré o me lo enviaron este creo que me lo compré yo en las en las navidades pasadas no en las navidades sino para las navidades o sea que me lo compraría por octubre noviembre pues cuando ponen las cosas nuevas es que yo soy financia este huele completamente a bosque ahora no recuerdo cómo se llama sé que tenía su versión en con bote de plástico y también os enseño cómo se usa esto o sea yo lo pongo en la mano húmeda y entonces lo agarra en una mano y ésta ya tiene gel y entonces me voy frotando me lo cambio de mano y ésta ya tiene gel cuando estaba más grande también lo cogí me lo frotaba directamente por el cuerpo lo apoyaba y luego ya con las manos me iba dando por todo el cuerpo insisto que tenéis esponja racatacatacatacata y además duran más si lo hacéis con esponja duran más pero os perdéis la experiencia de ducharos a mano con este tipo de cosas tan guay porque esto sigue siendo un gel o sea aunque lo veamos sólido no es un jabón quiero decir los componentes de un jabón y los componentes de un gel son completamente diferentes a esto le echan un solidificante creo que le he dicho bien para que el gel quede en este formato pero sigues teniendo la sensación de estar duchándote con un gel es todo muy diferente la textura la sensación la espuma todo es diferente de un gel o jabón van kilómetros sobre todo si el gel lo compra en valencia y el jabón en madrid entonces van 400 kilómetros y ahora mismo están en pleno lanzamiento llevan unos días con estas hidratantes corporales pero me voy a esperar vamos a seguir ducha baño para dentro de la ducha también tienen un montón de productos un montón a mí me gustan mucho los que son de acabado ya sea acondicionador corporal o este tipo de mantecas que también llevan su poquito de esfoliante que te esfolian un pelín pero además te dejan la piel súper hidratada de modo que tú te enjuagas te secas a toques y te quedas listo para alargarte y hay una que huele que te mueres que es la no sé qué tiene que ver con la abeja porque esta muchacha parece una abeja como uso yo esto primero me ducho y luego me froto con esto de dos modos o bien me froto directamente en el cuerpo y luego la dejo y ya reparto muy bien por todo el cuerpo porque hasta que no se calienta bien la manteca como que no lo reparte es bien de todos modos conforme se va gastando va llegando a la parte esfoliante esta es nuevecita y aún como que no ha llegado pero es que sólo de cogerla ya tengo aquí los aceites y simplemente lo que hago es repartirme lo bien por todo el cuerpo o sea opción frotar por el cuerpo sobre todo por codos y tal y luego repartir bien 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 con calma dentro de la ducha y la otra opción es derretirla en la mano que ya veis que no cuesta nada os perdéis el tema de la esfoliación pero bueno la calentad ya con las manos y os esparcís y si es que lo mismo si es que realmente lo mismo a mí me gusta frotarme con el producto en las zonas clave y luego repartirlo bien y magrearme bien por todo el cuerpo porque es que encima relaja parece que nos dé miedo tocarnos parece que nos dé miedo acariciarnos eso a uno luego hay otros que parecen mono la verdad en el baño os voy a enseñar lo primero dos bombas que os voy a enseñar el peter del pasado grabó unas cosas muy chulas que os la estarán enseñando hay una bomba en forma de árbol que es súper fresquita se llama under the umbrella tree esto este nombre se le ha puesto rihanna este este nombre vosotros y yo sabemos que se le ha puesto rihanna el punto de esta bomba de baño es muy pequeña te deja el agua verde un verde súper intenso casi fosforito te deja un olor súper fresquito esas de esas bombas que yo recomiendo que os metáis dentro de la bañera y luego echéis la bomba porque hace un flip 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 muy rápido enseguida se desintegra ella te deja el agua verde y te deja un aroma brutal eso es una bomba absolutamente revitalizante luego hay otra bomba que es súper pequeñita inicialmente era azul pero si la deja al sol el azul se vuelve pues como el de mi ojo como que muy clarillo vale se llama little bottle of cowl o little bowl of cowl o como se dice el pequeño bote de la calma esta tiene un aroma súper relajante y esta es para tomar de un baño yo usaría esta junto con una espuma de baño o sea yo echaría esta bomba para prepararme bien la bañera el agua se queda transparente o sea esta no es espectacular vale esta tú la echas y te preparas el baño y punto además es muy pequeñita también es muy baratita tampoco tan baratita cuesta más o menos como todas cinco y pico pero vamos que te prepara el agua chin-pum y yo encima pondría mi espuma de baño una espuma de baño que a mí me apetezca la verdad es que el ritual de los baños yo recomiendo que cada uno haga lo que le rote por la cabeza o lo que necesite su cuerpo o sea ver si estás muy estresado igual necesitas un tipo de baño y un tipo de ritual diferente pero yo te recomiendo que ya que estás dentro de la bañera o ya que te vas a preparar el baño que te prepares cómo va a ser la ducha de después si simplemente te vas a enjuagar si vas a escoger alguna crema corporal que sea muy adecuada al rollo que te acabas de meter en el baño pues no sé qué contaros yo cuando me doy un tipo de baño revitalizante pues aprovecho conforme se va yendo el agua para pasarme la piedra por los pies y esas cosas pues yo que sé pues cada uno pero las también nos propone un tipo de baño súper divertido y este sí que tiene que ver con la espuma y los que tengáis niños os lo podéis pasar teta sacaron una saga de espumas de baños que te mueres una es como una florecita que lleva una madera en medio que la pones debajo del grifo y además de girar porque gira ella como una cosa mala que deja el agua completamente fucsia y llena de espuma o sea la espumita blanca pero el agüita de debajo te la deja fucsia pero además de esto ha sacado como unas bombas de baño que no son bombas son burbujas de baño porque si lo pones debajo del agua hace mucha espuma y además agua de colorines y lleva como una especie de tinte que lo vas pasando por encima de la espuma y es muy curioso porque la va pintando hombre no te deja la espuma como si fuese un arco iris pero depende conforme la vas usando va soltando como más tinte y va dejando la espuma de colorines y la verdad es que es súper divertido y luego también ha sacado otra espuma de baño que lleva un agujero en medio y cualquier cosa que lleve un agujero en medio pues da mucho placer una de las cosas no la voy a nombrar porque sé que este vídeo le están viendo niños la otra pues puede ser un dono y la otra sirve para hacer pompas y a quien no le gusta hacer pompas por favor si hay alguien a que no le gusta hacer pompas dejadlo en comentarios o mejor me mandes un privado porque no quiero que va a pedir de nadie a quien no le gusta hacer pompas a quien no le gusta las pompas o sea imaginaros esto en el baño insisto acompañado pero acompañado como queráis con vuestro hijo con vuestro niño con vuestro sobrino con yo que sé con quien sea pero es que me parece súper divertido y luego yo os puedo decir que este baño me lo di solo y me lo pasé pipa y no necesité absolutamente a nadie que esto también me preocupa porque esto de que te estés dando un baño y digas pues no necesito a nadie pues la verdad que es preocupante no sé si este invento de las es muy bueno no lo sé porque los efectos secundarios pueden ser soledad crónica aquello de todas estas espumas de baño para mí para mí todas las espumas de baño así molonas para mí para mí para mí yo esto no lo comparto como yo voy con la comida pues te puede pasar a ti con las espumas de baño pero ahora para terminar sí que os quiero hablar de esto estos son hidratantes corporales y las ha sacado 10 aromas antes de continuar os cuento el punto de esto han cogido 10 aromas míticos de la marca de toda su historia y se lo han aplicado a una hidratante corporal yo las que tengo aquí se comportan exactamente igual veo también los ingredientes y realmente son muy muy similares yo sólo os puedo decir que la textura es muy similar y el comportamiento es muy similar por lo menos de estas dos que tengo aquí que ahora os la enseño pero primero os quiero decir los 10 aromas y espero que me entendáis que ha sacado las no tenéis más que pasar por cualquiera de sus redes ya sea que sigáis a una tienda o a la cuenta de las en españa o a la kitchen o alguna de estas porque o sea el lanzamiento súper reciente y van a estar a la venta hasta fin de existencias insisto porque recuerdo cuando salió la crema americana en hidratante corporal voló y os lo dije os lo dije tarde porque yo me enteré como una semana tarde chicos chicas que está esto si no no si si no no a la porra a mí me regalaron un bote yo compré dos y el bote que yo me compré lo compartí con mi niña rey se o sea que es que esas hidratantes corporales cuestan alrededor de 20 van de 20 a 22 pavos poco más o menos una es la abocado aguacate otra es la paterval esta huele como la bomba de baño baterval que eres una bomba de baño una manteca no lo sé la yo no de la que voy a hablar ahora sultana por favor el jabón sultana el jabón sultana es el best seller si le queréis regalar un jabón a un novio a una novia a la madre a la suegra la vecina la panadera a quien sea sultana es un acierto seguro bueno pues lo tenemos en crema corporal perdona también está la crema corporal del señor este que suelen sacar en navidad y que no puedo pronunciar en la puta vida el gel es verde y se llama lord of rubro un aroma muy intenso un aroma como muy apachulizado especiado noni i wash the kids cariño y lavado a los niños o sea está el cariño y lavado a los niños en que en este hidratante corporal el ya mi mami en crema corporal el ya mi mami es un gel que suelen sacar como edición limitada para el día de la madre y huele a jardín recién llovido caracas ni idea sinceramente aquí ni me mojo ni idea american cream crema americana por favor que y el mítico y fugaz yuzu and cocoa acordaros que el yuzu and cocoa era un gel de color amarillo anaranjado que olía a yuzu and cocoa que olía a chocolate con naranja pero era un aroma dulce y cítrico pero muy suave aunque intenso no sé si me explico o sea no olía excesivamente a naranja ni a chocolate digamos que olía a este pastelito de naranja con chocolate pero un aroma muy tenue bueno mi niña estará en el momento en que salió ese gel hizo así dijo mi favorito para siempre se casó lo que me pasó a mí con hot toddy le pasó a ella con el yuzu and cocoa antes de continuar y de terminar sabéis que jamás jamás bueno jamás no porque lo he hecho como cuatro o cinco veces que nunca recomiendo un producto directamente aquello de os recomiendo esto no yo os hablo de él me puede gustar más o menos pero jamás os voy a decir cómprate esto salvo en no sé igual me podéis corregir pero os lo habré dicho en tres o cuatro productos a lo largo de más de cuatro años estas hidratantes corporales sin lugar a dudas es una manteca es que si se lo enseño casi que mejor es una manteca vale parece densa hostia como huele por dios guau es que chas es que no sé cómo quitaron este puto gel de verdad en serio señores de las si pudiese denunciarnos tendrías una denuncia doble una por el hot toddy que siendo de edición limitada lleváis tres navidades sin sacar rostres igual dos pues son tres que no vamos a sacar la kitchen vamos a sacar la kitchen lo sé y yo lo compré a la kitchen si yo no te digo que no yo no te digo que no pero tú no me puedes hacer así huele 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 y luego decir por aquí porque no y lo digo en este tono jovial y lo cuelo para que no suene amenazas y fuerte y me denuncien pero por dentro estoy soltando una de tacos que te cagas bueno pues volvemos a la mantequita esta mojamos el dedito a ver cómo cómo se enseño la textura es que de aquí sí que no se ha hecho ninguna prueba porque como me pongo una hidratante corporal pues mira chico me la pongo vale aquí ya me he puesto mucho porque es que encima eso encima rinde un montón bueno eso se supone que lleva 225 gramos es que va hasta arriba del todo bueno yo ya le he usado esta le he usado dos veces vale vamos a ver bomba es y esto es amarillo y esas cosas pero es que conforme vas frotando como que se va fundiendo como que la manteca se convierte como en un aceitito es que guau a ver si podéis ver recién aplicada el reflejo porque realmente queda la piel o sea yo así tal cual no me visto vale evidentemente es un tipo de hidratante corporal va súper enriquecida con todo tipo de mantecas y aceites bueno es que los ingredientes son brutales y esto se queda así sobre la piel unos minutitos y en seguida como que desaparece bueno claro yo tengo la piel súper hidratada ahora mismo y la verdad es que le costará bastante más pero deciros eso que es una hidrata bueno si si tenéis la piel seca vais a adorar estas mantecas porque es que es una manteca que se comporta como una leche corporal el punto es ese no es una manteca que se comporta como un aceite ligero corporal eso sí tengo que decir que esto me lo ha enviado la marca me lo ha enviado concretamente a rebeca y gloria vamos a ver yo estoy enamorado de la marca estoy enamorado de ella y a mí estas cosas me hacen que el corazón me haga pum pum como que muy rápido porque es que de verdad esta es la yo no hablando con rebeca no me salía el nombre del jabón porque huele igual que un jabón de edición limitada que suelen sacar casi todas las navidades y el jabón creo que se llama yo no también tiene un color un poquito más claro que la yusuan cocoa a ver los colores van variando depende del aroma y depende del producto que emite esto es así esta huele dulce pero no es un dulce empalagoso es un dulce que está yo mirando de cuando se enseñe ese jabón hace yo creo que la primera vez que se enseñe ese jabón hará tres navidades perfectamente o sea yo creo que os lo enseñe en el segundo hall de las o en el tercero no lo sé pero este jabón yo lo he comprado para mí un par de veces y para regalar una 25 aroma exacto al azúquitar tostado de la crema catalana tiene ese aroma dulce pero con ese toquecito amargo que hace que no se te empalague y también se deje que maete y vamos a ver lo que lleva lleva agua lleva aceite de almendra lleva glicerina lleva manteca de cacao orgánico del comercio justo lleva aceite orgánico de ellos lleva si es que lleváis todo lo mismo pero tú que llevas para oleas y crema catalana de verdad que huele a postres y al fin y al cabo una crema catalana huele a natilla la natilla huele a flan el flan huele a crema catalana depende de si es de huevo de vainilla depende si lo hace mi abuela o la tuya y creo que este vídeo se ha hecho bastante largo porque tengo grabados de clips y de tomas bueno claro las que están borrosas y eso no cuentan yo creo que este vídeo va a ser muy largo yo espero que os guste espero que os sirva si pecáis contadme con contadme ponerme los dientes largos si se os antoja una crema de estas ni os lo penséis el otro día un par de vosotras me lo sacasteis por privado en instagram que si no me sigues por instagram no hay nadie que te diga buenos días vida mía 20 instagram que yo te lo digo cada mañana que es que te lo digo cada mañana que soy peter pack y aquí lo mismo suscríbete sin activar la campanita si no te doy por saco simplemente te aviso por instagram cuando subo vídeo o cuando no lo estuvo como el caso de este vídeo 20 con la familia de peter pack que somos un montón buenos es un montón quiero que seamos mucho más pero con este buen rollito que tenemos lo que hoy va contando que un par de vosotras me sacasteis lo que era me dijisteis bueno estas cosas las hacen de vez en cuando no lo de la crema americana lo sacaron hace dos años y pico creo recordar que me fui a madrid estuve en el spa y tol rollos los que viví más tiempo recordáis porque os grabé un blog de ese fin de semana fugaz en en madrid y aquella vez sacaron la crema americana quiero decir si no compras a la kitchen si no compras a uk esto y además 10 aromas míticos pero sobre todo que es un producto que te mueres es un producto que da muchísimo 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 de así y hasta aquí llega el vídeo de hoy insisto espero que os haya gustado espero que os haya servido yo de verdad estoy que me chupo el brazo porque es que tengo unas ganas de lamer y de morderme que ni os lo cuento pero de lo que tengo más ganas es de que os llegue este mogollón de besos con todo el cariño del mundo que os mando siempre en cada vídeo porque os merecéis muchísimo más pero yo sólo pues se me ha cortado la cámara cuando estaba en el momento más efusivo por dios ahora me da vergüencita repetirlo que nada que os quiero un montón que por supuesto un montón de besos con todo el cariño del mundo desde el centro de la patata y el abracito de dos vueltas también que va cargado de cariño a tope eso lo podéis jurar que no pecáis ese abracito viene ahora